Aquí comienza El Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina Microsonoro Informativo de Cotra Radial Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana Las cooperativas de Cotra visitaron la Unidad Penal de Barker en un trabajo conjunto del área Cooperativismo en Contextos de Encierro y la seccional Centro de la Federación El pasado miércoles 6 de noviembre los cooperativistas de la Cotra realizaron en el Centro de Formación Profesional Número 401 del Penal de Barker ubicado en el partido de Benito Juárez, Provincia de Buenos Aires una jornada de acercamiento a las herramientas laborales y de empleo cooperativistas para quienes se encuentran en esa unidad carcelaria Participaron también de la experiencia estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de Tandil y referentes del CDR de Tandil y de la Defensoría del Pueblo de Azul La seccional Centro de la FECOTRA acompañó a un grupo de trabajadores textiles que formalizaron su trabajo constituyéndose bajo el nombre de Cooperativa de Trabajo Unión Limitada Durante el mes de octubre, la seccional Centro, junto a la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y la Subsecretaría de Acción Cooperativa de la Ciudad de Azul había comenzado a asesorar a un grupo de compañeras del rubro textil que tenían la inquietud de poder institucionalizar los quehaceres diarios a través de una empresa cooperativa Finalmente, el 12 de noviembre pasado se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva de la Cooperativa de la Ciudad de Cacharí En esta oportunidad, los compañeros expresaron que se encontraban muy contentos de poder ser parte de la generación de nuevos espacios de trabajo demostrando ante la sociedad que, desde el cooperativismo se puede construir una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria Noticias Cooperativas Radiofónicas Encuentro de Cooperativas Textiles en Las Flores El pasado lunes 18 de noviembre la Cooperativa de Trabajo Textil Context de la Ciudad de Las Flores recibió en sus instalaciones la visita de compañeras de las Cooperativas de Trabajo Textil Cuatro Soles de la Ciudad de Azul Textil Unión de la vecina localidad de Cacharí y compañeros de Cooperativa Coparsi de la seccional Centro de FECOTRA El encuentro contó con el apoyo de la Municipalidad de Azul desde quienes se encargaron de facilitar el transporte para el traslado de los cooperativistas En dicho encuentro se intercambiaron experiencias de trabajo y se generó un debate acerca del fortalecimiento de la empresa cooperativa en pos de la producción, los proyectos productivos y las soluciones a las problemáticas del sector Luego del intercambio se realizó un recorrido guiado por los distintos sectores de producción y administración de Context donde las compañeras pudieron ver el trabajo grupal de las distintas áreas de la cooperativa En contacto con Claudio de Cundo de la cooperativa Context nos comentaba lo siguiente acerca de la experiencia ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de este encuentro que se realizó el pasado lunes en la cooperativa de trabajo Textil Context? Mirá, en realidad fue muy bueno fue parte de un trabajo un poco más grande que se está haciendo porque acá desde Context estamos tratando de impulsar distintas seccionales y bueno, esta cooperativa está asesorando ayudando tanto al municipio de Azul y Cacharí a conformar otras dos cooperativas y bueno, las chicas, algunas tenían algo de experiencia otras ninguna así que bueno, vinieron un poco a conocer a una cooperativa que ya nosotros tenemos hace 15 años para ver un poco todo lo que es la pata comercial la pata organización y la pata productiva así que creemos que, sobre todo para ellas ha sido una experiencia bastante importante porque se van por lo menos con una visión de a dónde pueden llegar, ¿no? Justamente también en este micro compartimos la noticia de la creación de esta nueva cooperativa textil de Cacharí y justamente también hablan de la importancia de crear estos puestos de trabajo y construir la economía solidaria a partir de la conformación de una cooperativa ¿Cómo lo viven ustedes desde la experiencia de ya tener varios años en este rubro? Sí, bueno, nosotros estamos convencidos de esta idea ya hace bastante tiempo y bueno, lo que tratamos de transmitirlo a todos los nuevos grupos cooperativos y tres cooperativos que están en formación ¿Cuáles son las inquietudes que plantearon sobre todo estas cooperativas que están dando los primeros pasos dentro del sector? Las inquietudes son varias porque en realidad uno cuando se inicia en este mundo cooperativo no conoce demasiado lo que significa esa es la primera inquietud y la más grande y después, bueno, otra inquietud básica que tiene que ver con la pata comercial ¿Cómo manejarse? ¿Cómo tener un cliente? Y bueno, dentro de eso ¿Cómo se inserta una cooperativa dentro del mercado? A veces parece fácil pero las inquietudes pasaban básicamente por esos dos aspectos ¿Cómo empezar a manejarse dentro de la cooperativa con su gente, con sus asociados y demás? Y por otro lado, con toda la pata comercial e interna, digamos, de la organización de la empresa en sí misma Jornada sobre comunicación en el SEBAS El pasado sábado 16 de noviembre se llevó a cabo una jornada sobre comunicación en el Centro Especial Bachillerato de Adultos de Salud número 1 SEBAS ubicado en el Hospital San Juan de Dios La jornada, que contó con la presencia de más de 50 docentes y estudiantes del SEBAS y la carrera de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata contó también con la participación de referentes del ASCA, seccional La Plata del área de comunicación de FECOTRA y del proyecto Uxina de Medios quienes se acercaron para compartir las nuevas herramientas que desde la economía solidaria surgen en la construcción de nuevas realidades La Juventud Cooperativista Argentina se reunió en Córdoba durante los días 15, 16 y 17 de noviembre se llevó a cabo en la localidad cordobesa de Devoto la edición 2013 del Encuentro Nacional de Jóvenes Cooperativistas de la Confederación Cooperativa de la República Argentina COOPERAR En esta ocasión, más de 50 jóvenes representantes de entidades cooperativas de todo el país se reunieron para analizar la situación actual del movimiento y debatir las líneas estratégicas a seguir en esta nueva etapa En este marco, la presidenta del Comité de Juventudes de COOPERAR y flamante presidenta de la Juventud Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional Gabriela Bufa celebró la participación de los jóvenes y remarcó que esta instancia es fundamental para debatir ideas y concretar proyectos Veo acá un intercambio muy rico Todos los jóvenes toman la palabra opinan, proponen y también escuchan Hay que seguir mejorando nuestra participación y promover la de aquellos que todavía no se animan a hacerlo aseguró Bufa Por su parte, el dirigente juvenil de COOPERAR Gabriel Di Francesco coincidió en que es un muy buen momento para avanzar en la toma de decisiones por parte de las nuevas generaciones FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada Para consultas y contactos envía un correo a info.fecotra.org.ar Gracias por ver el video